Ahí está, ahí está, regresa. ¡Wow! ¡Wow! Nos ha saludado un apu, nos ha saludado un apu. Ese es el Super Condor modelo Boeing. Está saludando a los apus. Se ha ido para allá, ahorita regresa. Aquí está, aquí está. ¡Oh! Bueno, la historia cuenta que el señor está haciendo su visita por sus dominios, está saludando a sus apus y ahorita toma vuelo a Cancún. ¡Ay, caracho! Mírenlo, 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 mírenlo. Mírenlo, mírenlo. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. ¡Wow! Otro más. Dos ahí. Se han enterado que estoy viniendo, pues. Mira, mira allá. Cerquita. ¡Wow! Se han peleado. Se han peleado. Se han peleado.